Acá estamos y ahora sí, está conectado él, está conectado, es un amigo de la casa, es un pie muy simpático. ¿Viste su pie? Es simpaticón, es una persona simpaticón. Fuerte aplauso para Grego Rosero, señores. ¡Hola, Grego! ¿Qué haces, Grego? Te aplaudo, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Todo tranquilo, todo muy manso, por suerte. Escuchame, hay un rock de locos, tenés. La remera de los Gans, de fondo están los Beatles. O sea, ¿sos un tipo de rock o es el arte? No tanto, no. La remera es re careta, si te tengo que decir la verdad. Ok, sos de la camada como yo, que usamos remera de los Ramones, no tenemos un tema. ¡Messi! Exactamente, exactamente. Son lo que se llama remera de canje. La que me pongan la remera me la pongo. Por suerte los Gans, tengo alguna canción, pero no mucho más. Los Beatles sí me gustan porque los cuadros estos los más que sé yo, así que me gustan. Pero pará, pará, porque si hay algo que te envidio, si hay algo que te envidio, pero es tu relación con Messi, que Messi lo sigue, ¿entendés esto? Sí, claro. Y recién vi un póster de Messi, ¿me mostrás el de Messi? Pará, mostrame el de Leonel. Claro, es el más grande de todos. Es el más grande de la vida y el cartel más grande que tengo. ¿De dónde es esa foto? Está macha atrás, de fondo, también. Sí, es el último amistoso antes del Mundial en Rusia, que se hizo allá en Rusia, no sé si te acordás. Sí, claro. Es una foto poco vista, por eso me gusta la foto. Grego, querido, ¿cómo andás vos? Recién hablábamos hace un rato con Gerardo Romano, y bueno, todo lo que tiene que ver con el teatro y con los artistas, más allá de que vos tenés mucha fuerza en las redes sociales y esto hace tal vez que no te quedes sin laburo, ¿cómo la ves todo lo que tiene que ver con los teatros y hacer stand-up y hacer shows? ¿Cómo la transitaste? Mirá, de a poco estamos pudiendo volver, lo cual está bueno, pero la verdad que es raro, hasta hace muy poquito, creo que ahora se va a habilitar el 50, pero hasta hace muy poco, si no me equivoco, las fechas que hice yo fueron al 30%, estás hablando de salas de 500, donde te dejan meter 150, 160, y el 30 es en general, no hay que ser como productor teatral, no hay que ser Yankelevich para saberlo, el 30 es cuando en realidad después de eso empiezas a ganar algo, digamos. Entonces se hace muy complicado, nosotros los que estamos solos con el unipersonal, zafábamos, pues soy yo, mi producción, listo, pero las obras que son de 5, 6, 7 personas, ni hablar lo que hay cuerpo de bailarín, esas cosas, realmente no sé cómo están haciendo porque no se puede sostener. Sí, Pablo. Creo que el otro día te veíamos con Tomás Dente y te vimos en otra faceta, no la de los videos, la que vemos cuando nos encontramos en algún evento, y eso, las repercusiones después, ¿cómo fueron? Con todo de la depresión, de temas que tuvo que ir afrontando, a veces cuando el trabajo baja un poco, uno piensa que los influencers viven siempre, que son ricos, todo de canje, y a veces también tienen una vida todos, ¿no? No, obvio, obvio, obvio. Igual está bueno aclarar que soy rico. No, no, ojalá, ojalá, ojalá. No estaría aquí en los 52 metros cuadrados alquilados. Pero sí, más allá de cualquier tipo de chiste que me empecé a irme por ahí, sí, me pasó que fue un momento donde no la pasé bien, y me pareció que estaba bueno contarlo. No necesariamente viene de la mano del trabajo en sí mismo, porque esto fue hace un año y medio, y por ahí yo estaba con más trabajo que nunca, pero no sé, es como que es la consolidación de que pasen un montón de cosas, de vivir una especie de momento de boom, y cuando esa marea baja un poquito, nada, creo que no te preparan, nadie me había preparado para cuando pasó lo que pasó por allá el 2015, 2016, 2017, ni para que después baje un poquito todo, ni para volver a reinventarte. Hablar de un vacío, Grego, Karina te saluda. Hola, Karina. Me parece, ¿cómo estás? Me parece muy interesante lo que decís, porque le pasa a mucha gente. Sí, claro. Lo sabemos, hay un montón de chicas y chicos que quieren acceder a la televisión, al mundo de los influencers, con una fantasía, como de un logro, cuando en realidad una persona, un ser humano, se construye de un montón de cosas. El trabajo es una parte y es muy importante, pero me parece que hablas de que te agarró en un momento como que te sentías vacío, aunque habías logrado por ahí todo eso que en algún momento te propusiste. Sí, sí, 100%, es eso. Y donde de repente algunos logros como del pasado inmediato, de hace no mucho tiempo, en vez de verlos como algo bueno, era como algo malo, ¿entendés? Como si, bueno, sí, hice un gran rey, hice otro, pero si no puedo hacer más, nada de qué sirve, ¿entendés? Como esta cosa de elevar la... La vara. Como la exigencia, sí, a donde nunca alcanzaba, ¿viste? Como que no... Y por ahí era esto que dije en la nota, parar la pelota y decir, loco, vos hace seis años estabas haciendo shows a la gorra, donde quedaba 300 pesos un montón, y de repente no hay nada ahora que te... no había nada, o sea, no importaba si sería más campaña, si no era lo máximo o lo que por ahí yo había proyectado en mi mente, no alcanzaba, no era suficiente, me sentía culpable yo, sentí que por ahí yo había hecho algo mal, no, bastante choto. Y de repente ahí te das cuenta que me había alejado un poco de mis amigos, que estaba un poco más lejos de mi familia, y cuando volví a hacer esa vida más normal, si se quiere, me volví a acomodar, pero de una manera increíble. Pero, Diego, ¿cuántos seguidores tenés en las redes sociales? Más o menos, aproximadamente. Un millón. A mí lo que me parece rico del mensaje, y coincido con Karina, es que cada una de las personas que está expuesta, en este caso, ante un millón de personas, en la red social, más allá de todas las personas que te conocen fuera de la misma, es alejar cada vez más a la perfección del formato ideal de una persona. Por eso siempre festejamos cuando se muestran cuerpos naturales. Acá es lo mismo, hay un tipo que está diciendo, loco, a mí me fue bien, me va bien, pero hay cosas que no están tan bien, que no están copadas, me siento mal. Y entonces me parece que eso alivia un poquito la presión que tienen los chicos o las chicas que están en su casa, que aspiran a ser actor o actriz, que aspiran a ser jugador de fútbol o jugadora. ¿Se entiende el punto? A donde voy es, pará, pará, no todo es perfecto. Y además, no solo que no todo es perfecto, sino que el mensaje final es, es mucho más importante tu vida que tus logros, es decir, tu familia y tus amigos y tu gente sólida que tus logros, para tener como concepto ideal a futuro. Sí, 100%, 100%. Y empezar a vivenciar un poco más eso de yo bajar acá, yo vivo acá en Cañitas, a tomar una cerveza con un amigo tres, cuatro horas, de repente me volvía a generar la misma satisfacción que antes, por ahí yo necesitaba que sea irme a Kiev, digo, tuve la suerte de viajar a todo lado. Era como, bueno, si no es eso, no es nada, ir, no pará, pará, no va por ahí, no es eso, son dos cosas separadas. Entender que el trabajo es el trabajo, en un momento para mí el trabajo era absolutamente todo. O sea, no entendía el concepto de hobby, yo ahora jugué al baste en todos los martes. En un momento era como, ¿para qué voy a hacer algo que no lo hago bien? Digo, no soy campazo. Grego, retomando este concepto de los seguidores y tal, un millón es una parva, es muy difícil de llegar, así que felicitaciones. Pero al margen, escuchaba, veía una nota de Florencia Otero, que es una cantante impresionante, en charla con José María Muscari, en el canal IP, y ella le contaba la siguiente anécdota, en determinados pedidos de laburo, castings que se presentaba, le preguntaban cuántos seguidores tiene la red. Y ella manifestaba su frustración, ¿no? Sigo estudiando, me sigo formando, tomando cursos, además de que ella tiene una trayectoria. Entonces, y pensaba, ¿y para qué me esfuerzo tanto si hay una industria que hoy me pide cantidad de seguidores, que no tienen nada que ver con el talento? Van por dos carriles distintos. ¿Vos cómo te sentís con esto? Sos un hombre muy joven, con muchos seguidores y con un gran talento. Pero hay una dinámica medio perversa en esto, ¿no? De tener que siempre estar generando contenido para una red y por otro carril formarte como profesional. Sí, pienso que, a ver, no creo que, digo, decir cualquiera puede llegar a tener un montón de seguidores, es hasta incluso desmerecerme a mí. Pero no necesariamente, digo, hay mil maneras de generar seguidores, como desde gente que los compra, de sorteos, de un montón de cosas. Digo, no va de la mano por ahí, como decía ella, a mejor, o sea, yo canto mejor y van subiendo los seguidores. No necesariamente, o sea, no corre por ese lado. Como no corre tampoco la meritocracia en general en la vida, inevitablemente, lamentablemente. Y es medio choto, digo, no está bueno, frustra un montón. Yo me enteraba ahora, haciendo la producción de mi show por streaming, cuando alquilé las cámaras, en un lugar que toman casting, y me enteré, por suerte yo no lo tengo que hacer más, pero hice casting de publicidad durante años yo, que hoy a los pibes le preguntan qué marca de celular tienen. Y según qué marca de teléfono tienen, tienen más chances que los tomen porque los usan los... No, una locura. ¡Horror! Pero ¿con qué fin? ¿Cuál es acceder al casting? Porque yo soy yo como segunda cámara ahora, como graban también, porque lo tienen ahí, entran como parte del presupuesto en función de abaratar. Y vamos a lo mismo con los seguidores. Bueno, te tomo a vos, tenés 200.000 seguidores, y ya sé que en marketing voy a... ¡Qué locura! Es una locura. Es una locura. Entonces, para mí, internet, yo fui uno de los primeros, pienso que tiene una cuestión liberadora tremenda, donde antes, yo hice 10 años casting, de los 13 a los 23 años, me dijeron todos que no. Entonces, de repente, Instagram me permitió que la gente me elija. Pero está empezando a girar del otro lado, donde, bueno, tenemos seguidores de lo que sea, me peleo con tal, digo que este... Yo veo cada cosa en algunos colegas que no me gusta para nada. Pero bueno, de repente, es el vale por el vale, tanto se criticó a programas de Chimento, yo veo a muchos jóvenes diciendo, no, porque la tele es esto, la tele... Y digo, pará, muchas de las cosas que estoy diciendo que no te gustan, las están replicando exacto. Nadie está exento, nadie está exento. Grego, de paso, ¿cómo es tu Instagram? Para saber, ¿viste? Claro, claro. Yo te sigo, pero ¿cómo es? Arroba Grego Roseló. Sí, con doble S y doble L. Vamos, chicos, que estoy en un millón hace como cuatro años y es un tema en terapia. No, viste que... En un momento se estanca, el Instagram es guacho. El Instagram en un momento queda ahí y queda ahí. Y no me pregunte por qué el tipo se queda ahí y no se mueve, a no ser que te mandes alguna. Pero... Bueno, digamos, le voy a dar el súper para que me paguen las sesiones de terapia, entonces. No, 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 seguí así. Gracias. Y si no vas al programa de Ente. No, vamos al de Tommy. Gracias, Grego.